Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo utilizo el Aten Mini Pro conjuntamente con el V-Mix para poder hacer las composiciones que yo vea pertinentes, aprovechando al máximo las fuentes que ingresan en el mismo Aten Mini Pro, ya sean cámaras u ordenadores. En este caso tengo en el previo de este V-Mix, tengo la pantalla Multiview, que la estoy capturando desde la salida HDMI del Aten Mini Pro. Que es de la pantalla Multiview y la estoy capturando con este capturador, como ven aquí. Aquí para que lo vea más grande voy a colocar aquí el 2. Aquí está. Y tengo aquí conectado a la extensión USB que viene de mi PC. De esta manera lo capturo. Este capturador se llama FHD Capture, como ven aquí. Y aquí lo tengo, aquí en esta parte. Esta es la fuente. Entonces, como vengo capturando esta opción, tengo también a la vez aquí Blackmagic Design. ¿Cómo viene este capturador? En este caso es directamente del cable USB, como ven aquí. Fíjense este cable USB. Ahí está el cable USB tipo C. Y llega también a esta extensión que viene de mi PC. Y lo conecto también aquí. Entonces, tengo tanto la salida como lo que viene siendo la pantalla Multiview. En este caso voy a colocar aquí la pantalla Multiview. Y aquí tengo los números, ¿no? Para poder colocar 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo aquí los números para poder decir, bueno, quiero en este caso la cámara Sony. Quiero lo que apunta hacia mi ATEM Mini Pro o en el 3 o en el 4, ¿no? Yo tomo la decisión con respecto a eso. Pero, ¿qué pasa? Que aquí también quisiera tomar la decisión. Lo que sale en el Blackmagic Design, que es la salida principal. Entonces, tengo este tema. A ver, aquí se puede ver aquí. Tengo este tema que sale el previo, ¿no? Y tendría que pasar acá o colocar Cut para que se vea, ¿no? Entonces, yo sugiero siempre que se dirijan aquí en el ATEM Software Control, en esta parte, y puedan colocar en Archivo, Conexión, Conexión. Colocan aquí ATEM Setup. Luego, en el primer ícono le dan un clic y se dirigen abajo. Le colocan CatBus, un Check, y le colocan Save. Cerramos esta ventana, cerramos esta otra, y ya de esa manera pueden tener aquí la opción de colocar directamente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacen aquí en este caso? Por ejemplo, en este caso yo tengo, como ven aquí, Blackmagic Design. Tengo lo que sale, lo que está conectado por USB. Entonces, coloco aquí el 2, el 3, el 4, y de forma directa te envía la fuente que está conectada hacia el ATEM Mini Pro. Y en esta parte de aquí, de la pantalla Multiview, te envía también la fuente que está conectada en el ATEM Mini Pro. Entonces, tengo, digamos, dos fuentes para poder trabajar directamente. De esa manera, tú puedes utilizar de manera eficiente. Por decir, tengo esta opción de acá. Aquí tengo esta opción, ¿no? Entonces, puedo utilizar al mismo tiempo esta composición, mostrar lo que sucede en el canal 2, que está conectado a la cámara Panasonic, y en el canal 1, donde estoy yo en estos momentos explicando. Y puedo hacer esa composición. Después, puedo lograr hacer esto también. Fíjense. Ahí está. Voy haciendo este otro tipo de composición, que es Picture in Picture. Entonces, de forma independiente, voy logrando hacer esos tipos de ejecuciones. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí mismo. Yo sé que uno de ellos, por ejemplo, si coloco tres, yo sé que este es el grande. Entonces, supongamos que yo coloque este grande de acá, ¿no? Coloco la fuente cuatro, y en el otro le coloco la uno, ¿no? O sea, yo elijo aquí lo que sucede en esto de acá, en esta parte, y en esta parte de aquí, lo que sucede en esta otra parte, ¿no? Por ejemplo, aquí uno, dos, tres, cuatro. Y aquí uno, dos, tres, cuatro. Entonces, eso es capturarlo de manera eficiente. Tratar de aprovechar al máximo las fuentes que tienes conectadas hacia tu Aten Mini Pro, y poder componerlas, pero hacer las composiciones con pantallas en Full HD, en pantalla completa. Porque si capturamos directamente de la pantalla Multiview, vamos a ver que tenemos esas franjas de las fuentes, ¿no? Por ejemplo, acá. Yo puedo capturar, hacer los recortes de cada una de las fuentes, y lograr obtener cada uno. Pero, primero, que se ve de baja calidad, pixeleado, y no es conveniente. Y segundo, que aquí vas a tener estas franjas color negras. Como ven aquí, hay unas franjas negras. Ese es el inconveniente que vas a tener grande. Así que, aprovecha al máximo solamente apretando los botones que están aquí, en esta parte de aquí, que dice 1, 2, 3, 4. Juegas con estos botones en esta pantalla de acá, que es direccionada de la HDMI, y esta otra, que están estos botones de acá, ¿no? Que está direccionada hacia el cable USB que está conectándose directamente hacia la PC. Esta es la salida principal. De esta manera, vas a poder distribuir las fuentes y tener dos al mismo tiempo, incluso hasta tres. Voy a ponerte un ejemplo de cómo puedes tener hasta tres, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá, que estoy acá, en este momento estoy en la salida. Entonces, yo puedo ya haber hecho, haber compuesto en mi pantalla multiview y colocar esta otra imagen. Entonces, tengo tres capturando directamente hacia la salida principal. Tanto en mi cámara 1, limpio la cámara 2 y también la cámara 4, que en este caso es una laptop. De esta manera, tú puedes hacer las composiciones de manera más eficiente, aprovechando al máximo las fuentes que tienes en tu Aten Mini Pro. Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias. Gracias.